Yo sé que me quieres, aún me sigues tú buscando Dices que me aleje cuando a mí me estás amando Dime tú, mi nena, ¿a qué estamos jugando? Jugando, jugando No sé qué te pasa, pero alguien te ha lastimado Sé que tu tristeza es cosa del pasado Para de mentirte, tú me quieres a tu lado A tu lado, a tu lado Nena, no soy mago, pero te ando adivinando No soy todo lo malo que tú te has imaginado Abre tu corazón y simplemente hay que amarnos Amarnos, amarnos Yo sé que me quieres, aún me sigues tú buscando Dices que me aleje cuando a mí me estás amando Dime tú, mi nena, ¿a qué estamos jugando? Jugando, jugando No sé qué te pasa, pero alguien te ha lastimado Deja tu tristeza y esas cosas del pasado Para de mentirte, tú me quieres a tu lado A tu lado, a tu lado, a tu lado Nena, no soy mago, pero te ando adivinando No soy todo lo malo que tú te has imaginado A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Y simplemente hay que amarnos Amarnos, amarnos Amarnos, juego de amor Aquí solo ganamos los dos Hay que encender La pasión, la vida es muy corta y yo Quiero prender Quiero prender el calor Quiero prender el calor Que guardas en tu corazón Quiero prender el calor Que guardas en tu corazón Juego de amor Aquí solo ganamos los dos Hay que encender la pasión La vida es muy corta y yo Quiero prender el calor que guardas en tu corazón Quiero prender el calor que guardas en tu corazón